Estaba trabajando, tenía dos niños pequeños y, bueno, no dejé de trabajar en ningún momento, sacaba el tiempo que podía y, bueno, procuraba, aunque fuera todos los días un poquito, no sacaba mucho tiempo. Realmente, la verdad que lo que podía sacar a lo mejor entre semana era una hora, no podía sacar más. Por eso creo que el saber organizarse es muy importante, hacerse un planning de los temas que quieres estudiar al mes o semanalmente. Durante el curso encontré trabajo, estuve trabajando y tuve que compatibilizarlo, o sea, por las mañanas yo estaba trabajando y por las tardes venía a clase, hacíamos seis horas de clase al principio, luego fueron cinco. Me costó un poco, pero bueno, todo sacrificio luego tiene su recompensa. Lo pude hacer perfectamente, los profesores son muy buenos. La verdad es que me facilitaron mucho el curso por las explicaciones que dan, que no era, luego no me era difícil en casa. Mi circunstancia era que trabajaba los fines de semana y sí que me marcó una rutina de ocho y media, ocho y cuarto de la mañana para estarnos en la biblioteca y llegaba a mi casa pues a las siete y media, a las ocho de la tarde. Sí que es duro porque llegaba a casa y sin ganas de hacer nada, sin ganas de hablar, sin ganas apenas de ver la tele, solo quería cenar, dormir y mañana pues iba a ser lo mismo. También os diría que tengáis días para vosotros, días o momentos para desconectar del temario, iros a tomar un café con vuestros amigos, iros a comer con vuestra familia, dejar los libros, porque seguramente tendréis días, lo hemos tenido todos, que te pones delante del temario y te lees una misma frase tres veces y es que no sabes de qué te habla. Entonces es que no te consigues concentrar, igual ese momento te sale más a cuenta cerrar los libros y ponerte en una hora o dos o ya al día siguiente que tú realmente estés más con ganas y estés otra vez con fuerzas de seguir. Aunque con el trabajo me costó un poquito, fue un sacrificio compaginar con las horas de trabajo, el estudio, pero ha sido un sacrificio que ha valido la pena. Para mí no fue necesario, como digo yo, devorarme los libros, porque al ser una rama que a mí me interesaba mucho, me interesa, me gusta sobre todo, pues con poner atención en clase, estar muy atenta, mucho interés sobre todo, y darle al final un repaso a los apuntes que yo tenía, la verdad logré sacar adelante el certificado. Mi situación es un poco peculiar. Yo trabajo como profesor en Adams desde hace más de nueve años. La verdad es que la mayoría de profesores que trabajan aquí han seguido el curso inverso, son funcionarios y luego dan clase. Yo simplemente trabajaba como profesor. Aconsejo también siempre que involucréis en esta aventura a todo vuestro entorno, vuestra pareja si la tenéis, vuestra familia, vuestros amigos. Yo no hubiera podido hacerlo sin toda esta gente que me rodeó. Cuando me dieron enhorabuena por aprobar, yo realmente lo que hacía era darle las gracias a ellos porque en serio que sin ellos no podría haberlo hecho. ¡Gracias!